El contacto cero funciona si haces esto y evitas cometer este error. Atento y atenta. Antes de empezar con el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho a mi canal de YouTube, María Torres Moro, y que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas nada de lo que voy compartiendo. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Evita cometer este error cuando estés aplicando el contacto cero. Hola soñadores, espero que estéis muy bien, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso que no queréis y lo más importante, espero que os estéis amando de cada día un poquito más, porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar ni esperando ni necesitando. Me encuentro retransmitiendo como casi todos los días por Instagram, que os saludo aquí de lado, y por Facebook, que os saludo de frente para todos los que me veáis después desde mi canal de YouTube. Y porque después, desde mi canal de YouTube y otros canales, me comentáis, María, ¿qué te pasa en la cara que miras para un lado y miras para otro? Y es porque estoy retransmitiendo simultáneamente. Mira, este tema es muy importante. El contacto cero, si hay alguien que no sepa lo que es, como su nombre lo indica, es no tener contacto ninguno. Y cuando digo contacto ninguno, no es dejar de hablar por teléfono o eliminar el número de teléfono, es que se trata de no espiar a la otra persona por redes sociales, de que no se te escape ningún me gusta, ningún comentario. Contacto cero es contacto cero. De no preguntarle a nadie por esa persona, porque si se lo pregunta a alguien cercano, se lo va a decir a la otra persona. Mira, si vosotros estáis aplicando el contacto cero de la forma correcta, sin ningún tipo de contacto, puede pasar esto. Pero antes, antes de compartiros esto que puede pasar y que puede ser que tú hayas cometido este error, como yo también lo cometí en mi pasado, quiero que te anotes bien esta frase, para que recuerdes por qué se aplica el contacto cero, porque muchas personas se equivocan. El contacto cero es para sanarte, no para vengarte. Escríbelo, escríbelo aquí en los comentarios para que no se te olvide y lo sepan también las demás personas que después vean este vídeo. El contacto cero es para sanarme y no es para vengarme. Una vez que quede claro esto, que es para sanarte tú, porque hay algo, alguna situación y una persona pues que te ha dañado de alguna manera y te sientes dolido y dolida, una vez que tú estás haciendo esto y pasan unos días o unas semanas o unos meses, puede ser, y esto suele pasar en las relaciones más de pareja, que es lo que más duele, pues puede ser que esa persona, al no recibir ninguna noticia tuya, es como si te hubieses desaparecido si lo estás haciendo bien, pues esa persona es muy probable que se ponga en contacto contigo. No te preocupes cómo se pondrá en contacto, pero se pondrá en contacto contigo. Ahí no caiga en esta trampa. Si tú estás sanando todavía, no caigas en la trampa de contestar ese mensaje. ¿Por qué? Porque si no, la otra persona va a saber que tú estás ahí esperando que te escriba. Como tú no vas a contestar este mensaje, que este es el error que tienes que evitar, pues esa persona va a ver que lo tiene en visto, que lo has dejado en visto. Y ahí, si esa persona siente todavía algo por ti, esta es la señal de que está funcionando ese contacto cero, se va a enfadar. Esa persona se va a enfadar cuando no le contesta ese mensaje. ¿Y qué va a hacer? Pues puede ser que te chantaje, y aquí no tienes que caer en esta trampa. Cuando vea que no le has contestado, te va a mandar un mensaje, quizás que te diga, bueno, pues como veo que me estás dejando en visto y no contestas, tranquilo, tranquila, que ya no te voy a molestar más. Y ahí, ahí cuando tú lees ese mensaje y tú todavía sientes por esa persona, ahí es donde cae en la trampa y dices, ¡ay Dios mío, que esto va en serio! Vaya que lo pierdas por no estás contestando. Y va y contesta. La fastidiaste. La fastidiaste porque ya sabe la otra persona que, ¿dónde darte? Por si otra vez pasa lo mismo, hacerte igual. Te estás chantajeando y tú has caído en la trampa. Es muy probable, porque a muchos de vosotros y de vosotras os ha pasado, porque me lo habéis contado, que cuando hacéis esto y caéis en la trampa, porque la otra persona dice, vale, si no contesta, yo ya, tranquila, que me desaparezco. Cuando le habéis contestado, inmediatamente la otra persona os contesta con algo que no os va a gustar o os bloquea. Ahí, ya que estabais dando tantos pasos para adelante y que estabais sanando y que estabais en paz y que estabais empoderados, otra vez para atrás. Fíjate que le contesté y ahora me ha bloqueado y fíjate lo que me contestó. Por eso te digo que evites este error a toda costa. Anótatelo. Cuando termine este directo, anótatelo. Si durante el contacto cero, yo que estoy sanándome y estoy en paz y todavía no me he recuperado del todo, se pone en contacto conmigo esta persona, jamás, de los jamás, yo le voy a contestar. Y mirá, y vosotros diréis, vale, y si esta persona desaparece, pues no tendría el interés suficiente en ti. Y si esta persona sigue insistiendo, como yo no le he contestado a María, sigue insistiendo y me está atacando, me está diciendo cosas feas. Si es así, bloquea a esta persona. Ay María, pero claro, es que si bloquea a esta persona y ahora cómo me busca, mira. Si alguien es para ti, y esta frase a mí me encanta y la digo mucho, si alguien es para ti, lo va a hacer aunque te quite. Y si no es para ti, no lo será ni aunque te ponga. Si tú estás en este proceso de recuperar tu dignidad, de estar tranquilo, de estar sanando, y tú tienes que bloquear porque necesitas recuperarte, ya se encargará a esa persona de buscarte por otro lado si de verdad le importa. Así que, tú ocúpate de ti, enfócate en ti. Mira, las personas, las personas que nos rodean y las personas con las que tenemos una estrecha relación y sobre todo nuestra relación de pareja, esas personas necesitan saber que no nos van a tener ahí a cualquier precio, que no van a hacer con nosotros lo que quieran, que no van a jugar contigo, que porque tú seas una persona buena, tú no vas a estar ahí siempre con los brazos abiertos esperándole. Así que, evita este error, te lo vuelvo a repetir, si se pone en contacto contigo, jamás contestes y si de verdad esa persona te quiere y quiere recuperarte y tú ya estás bien, entonces, que se le ocurre, que se le ocurre porque bastante ya diste tú. Os saludo a todos los que estáis por aquí, por Instagram, por Facebook, los que me veréis después de mi canal de YouTube. Espero que esto os haya ayudado porque me hacéis muchas preguntas de este tipo que estáis aplicando el contacto cero, que no sabéis qué hacer, que no sabéis si está funcionando y mira, os digo que si esa persona se enfada es la señal de que está funcionando porque cuando una persona siente algo por ti, se mosquea, pero si no sintiera nada por ti, le importaría un pimiento y sería indiferente porque lo peor que te pueden hacer es la indiferencia. Cuando todavía hay ese pique, es porque le importa, así que sigue enfocado y enfocada en ti. Muchísimas gracias, Ebe. Si convivís juntos, si vosotros estáis pasando por un conflicto, tenéis que hacer todo lo posible para vivir separados porque si no, no se soluciona así, no se soluciona ese conflicto. Se hará mucho más grande y por supuesto, si no, os estáis hablando y vivís juntos. por aquí me dicen hola desde España, os saludo de Facebook también y después también iré contestando todos vuestros comentarios desde YouTube, hola Sandra, desde Perú, otra Sandra también, Samuel, muchas bendiciones a vosotros, Elena, Patricia, un gran abrazo, mucho abrazo a vosotros, espero que os ayude, que os sirva y escribirme por aquí en los comentarios la frase que os he dicho tan importante, recordad esto, el contacto cero es para sanarme, no para vengarme, es muy importante, todo lo que se haga desde el ego se te viene devuelto a ti, que lo sepáis. Patricia, Braulio, Esther, Isabel, desde Jimena en la frontera, España, Sandra, así es, el contacto cero para sanarme, no para vengarme, os saludo, saludo por aquí por Instagram, desde Colombia, Laura, desde México, Rocío, ¿qué hacerá alguien obsesivo que va cada mes a rogar a mi casa a raíz del contacto cero? Si te está persiguiendo y eso te resta la paz, bloquea a esa persona y si lo tienes bloqueado, habla con alguien para impedir que esa persona venga a tu casa. Yo he cerrado la puerta, a ver, por supuesto que creo en el karma, todo lo que da lo recibe. Desde Estados Unidos también, desde Argentina, Susana, Claudia, desde Colombia, Lucía, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y por confiar en mí. A ver, Marisa, Guille, mirad, no es malo que bloqueéis a las personas si eso que estáis haciendo es para que vosotros sanéis y estéis en paz. Una vez que vosotros estéis en paz y cambien esos sentimientos y sintáis que habéis sanado, pues ya podéis desbloquear a la otra persona, pero cuando uno está en ese proceso de sanación, pues tú no puedes comunicarte con esa persona porque si no, no pueden transformarse esos sentimientos. Después se aleja. Habla contigo y después se aleja. Entonces, aléjate tú. Establece ese contacto cero porque la vida te va a poner a prueba. Mirad, la vida os va a poner a prueba para ver si aprendisteis la lección o la volvéis a repetir. Por eso, os vuelvo a repetir esto. Jamás vuelvas a cometer este error. Si en mitad del contacto cero esa persona vuelve porque es muy probable que vuelva a ponerse en contacto contigo, no contestes. Si tú no has sanado, no contestes porque te va a volver a hacer exactamente lo mismo porque es una prueba para ver si aprendiste la lección o la vuelves a repetir. Y mirad, para todas las personas que no sabéis cómo hacerlo, que os conformáis con muy poco, que no sabéis cómo crear esas relaciones sanas empezando por la más importante que es la que tenéis con vosotros mismos. Además de todos mis vídeos que vais a encontrar en mi canal de YouTube y sobre todo en la lista de reproducción donde dice Relaciones de pareja, mi canal de YouTube es María Torren Moro. Ahí tenéis todos los vídeos que os van a ayudar sobre las relaciones de pareja y el amor propio. Además de todo eso, tenéis mis libros que os van a ayudar a sanar esa herida y a no conformarse con menos de lo que os merecéis, que son todos estos. Se llaman Los sueños se cumplen y tenéis que empezar por el primero. lo podréis encontrar en mi web que dejaré aquí abajo mariatorrenmoros.com También tenéis justo mi curso que pone Aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños. Siempre enseño la libreta pero este curso va acompañado también de vídeos para vosotros para que hagáis los ejercicios y os ayude. Tenéis mi libreta de sueños, mis sesiones privadas y todo esto en mi web mariatorrenmoros.com Espero de corazón que esto os haya ayudado y si es así me ayudéis a compartir con más personas que conozcáis y que necesiten escuchar este mensaje y recordar algo muy importante os merecéis lo mejor no os conforméis con menos y los sueños por supuesto que se cumplen pero para las personas que nunca se rinden y otra cosa más para que lo anotéis también por ahí por los posts y en vuestra casa que se vaya quien se tenga que ir y que venga quien tenga que venir que por lo menos yo esta vez yo ya no me muero y ahora te toca a ti que tengáis un feliz y un mágico día te amo mucho porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen y y y y y y